Foro Bronco ¿Qué haces Guillermina? ¿Cómo andas? Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día Hola Guillermo ¿Cómo te va? Qué bueno que encontraste un pedazo de arena ahí que no está tan cargado de gente Increíble No, no, me vine acá al stand de Ford en Pinamar Norte Lindo, viene ahí Así que bueno, hace un día muy lindo, así que está toda la gente en la playa, van a venir más tarde seguramente Pero bueno, está muy linda la playa, está muy lindo Pinamar y bueno, el stand, impresionante, no sé si pueden ver algo Sí, qué lindo, dicen las malas lenguas que vamos a conocerlo un poco más de cerca próximamente Ay, ay, ay Seguramente, seguramente el 18 de enero se viene un gran evento, el 19 en realidad Acá bueno, tengo una de las últimas novedades de la marca que es la Formavery Bueno, si bien siempre hablamos de Bronco, este es uno de los productos del año Y también están todas las 4x4, todas las pick-ups para venir, para probar Bueno, como siempre en el verano vienen todas las marcas acá a Cariló, a Pinamar Así que es un buen momento para hacer test, para probar todos los vehículos, las novedades que van a llegar en el año Se convirtió casi en un salón del automóvil, les diría yo Sí, ¿no? Posta Tal cual, ahora que no tenemos los salones que hace mucho que se suspendieron en Argentina Es un buen momento, están todas las marcas en Cariló Y tenemos, bueno, las especializadas como es el caso de Ford, que también está en Cariló La tenemos acá sobre la arena y podés probar todos los vehículos, hay travesías La verdad que está muy, muy lindo, o sea, con todos los cuidados que hay que tener por el COVID Ya sabemos, pero bueno, hay espacios totalmente abiertos, las travesías también son cuidadas, los test Eso te iba a decir, ¿cuáles son los terrenos más divertidos para mandarse ahí? ¿Qué tenés? ¿Médanos? Y acá tenés todo lo que es la zona de la frontera Acá justo estamos en la entrada de Pinamar Norte, unos kilómetros más adentro Ya tenés los accesos a la playa y están todos los médanos Así que estamos acá en un punto clave para poner la tracción 4x4 y empezar a experimentar Me veo obligado a preguntarte, o sea, pensá que vos estás hablando, sos una persona que sabe de esto Y estás hablando con alguien que necesita por lo menos 150 maniobras para estacionar Así que pongámonos a la altura, ¿no? Suponete que no tengo una 4x4, tengo un auto común Y por X motivo, porque hubo una tormenta arena, porque me metí en un terreno donde no tenía que meterme O algo, me quedé atascado en la arena ¿Cuál sería una buena técnica para salir? No, bueno, con un 4x2 te van a tener que empujar O alguien te va a tener que tirar con una linga, ayudarte con alguna pala, algo de eso Claro, o sea, yo estaba pensando más en abandonar el auto y comprar otro, digamos No, no, comprate un 4x4 No, vos sabés que ayer estuvimos en la arena y hay gente que todavía cree que te puedes meter con cualquier auto en la arena Y no, tiene que ser un 4x4, tenés que bajar los neumáticos, fundamental O sea, si de repente, como vos me decís, estás con tu auto y te pasa, por ahí vas a estacionar Te diste cuenta que hay mucha arena, bajando un poco los neumáticos, o sea, los tenés en un promedio de 35, los bajás a 18, 20 Es una gran ayuda Ah, mirá, viene ahí Pero bueno, en un auto te conviene volver a su normalidad Excelente Pero bueno, después para la arena, sí, tiene que ser un 4x4 Y bueno, si no la linga, llévatela en el baúl para que alguien te ayude Por las dudas, dale, gracias Guille, un beso grande Así que bueno chicos, los dejo acá con todas las novedades y el 19, un gran evento de Ford acá en el stand de Pinamarca Bien, viene ahí, viene ahí, a disfrutar del día, beso grande Guille, chau Beso chicos, chau chau Ford Bronco llevó a quienes sienten el llamado de la naturaleza y la aventura de su pasión a través de un nuevo desafío Hábitat Natural El espacio donde las historias más fascinantes, los lugares más increíbles y el nuevo Ford Bronco se combinan Para potenciar la experiencia de los espíritus aventureros Inspirate para preparar una nueva aventura y convertir con Ford Bronco Y ya está